Ricardo no ha podido seguir esperando el relevo y ha bajado la persiana. Hace 74 años me reconozco que ya me canso por la noche, entonces lo que quiero ya es dejarlo. Hace dos días apagó la cafetera y sirvió su última comanda. Ha cerrado al no encontrar un sucesor. Una familia que sea suelta, que tenga unos hijos ya un poquito creciditos y que tienen con el negocio este, pero este es un sitio de trabajo. Deja a siete empleados en este pueblo de 100 habitantes. Aquí, gracias a Dios, por clientes muchísimo, porque yo soy un cliente de toda la vida. Yo soy todo muchísimo trabajo, pero en mi edad ya no me permite estar aquí. Su principal cliente, los camioneros. Son casi 3.000 metros cuadrados. Hay 25 camiones, luego turismos, es muy grande, estamos en buenas condiciones. Y es precisamente a ellos, a los camioneros, a los que su cierre ha pillado por sorpresa. ¿Y ahora dónde voy a comprar yo el jamón y los chorizos y el lomo y todo eso que me llevaba siempre para casa? Yo conocí este sitio ya hace muchos años, que venía de ayudante con mi padre. Yo ahora tengo 57 y no tenía ni carnet. Mientras, sigue respondiendo al teléfono por si fuera algún interesado. Agénete. Agénete. Agénete.